Obviamente hay un tema que es de edad, que empieza a pasar el tiempo y hay cosas que se van acercando. Yo siempre, o por lo menos había pensado en entrenar, no sabía cuándo ni cómo iba a ser, pero sí que la invitación de un cuerpo técnico como el de Martín, obviamente que daba para tomar la decisión, que fuera nacional también, y bueno, nada, yo si pienso un poco en lo que hice antes, me siento orgulloso y tranquilo de haberlo dado todo, y también tranquilo de que hoy estoy tomando una decisión que creo que me va a formar por sobre todas las cosas, que el más favorecido en este caso soy yo, porque voy a estar aprendiendo y formándome no solamente con grandes personas, sino con grandes profesionales.